Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales, en Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos, los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Por más de ocho horas permaneció bloqueada la vía en el sector de Caño Jesús, por las familias damnificadas por el invierno, por los incumplimientos de los compromisos. Familias que protestaban en Caño Jesús aceptaron los compromisos de la mesa técnica, que se realizó con las autoridades. Policía Nacional investiga panfletos del ELN, declarando objetivo militar a la empresa petrolera Ismocul. Autoridades realizaron consejo de seguridad en el departamento de Arauca, para analizar alteración de orden público y las amenazas a líderes sociales. En el control político de la Asamblea Departamental de Arauca, se evidenció que el Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR le falta al operador. A los diputados del departamento de Arauca les preocupa el operador y la cartera morosa del Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR. Por más de ocho horas permaneció bloqueada la vía en el sector de Caño Jesús, por las familias damnificadas por el invierno. Por más de ocho horas permaneció bloqueada la vía en el sector de Caño Jesús, por las familias damnificadas por el invierno. Debido a los incumplimientos en los compromisos pactados, el alcalde se sentó con los manifestantes hasta llegar a nuevos acuerdos. Por más de ocho horas permaneció bloqueada la vía que comunica Arauca con los demás municipios en el sector de Caño Jesús, por las familias damnificadas por el invierno. El alcalde se sentó con los manifestantes y se llegó a unos acuerdos para poder levantar el bloqueo. Hemos llegado a unas soluciones. Una es que voy a dirigir una carta hoy a la gestión del riesgo nacional para que me den la oportunidad de abrir el censo para los subsidios de arriendo para las familias que no han sido beneficiadas con este subsidio porque está cerrado en este momento. Hoy dirijo esa carta con el compromiso que ojalá me escuchen en el alto gobierno. El burgo maestro señaló que las familias que están viviendo en la vía les llegará mercado para su alimentación y una brigada de salud. Van a llegar unas mesadas para el sostenimiento de la alimentación para los tres sectores, para Caño Jesús, para Bello Horizonte y para San Vicente. Otra de las soluciones que hemos hecho es que hay una brigada semanal para los tres sectores en conjunto, no una para cada uno, sino en un solo punto una brigada semanal, ojalá con los medicamentos para los niños y para los adultos mayores. También se comprometió de construir unas compuertas en el sector de Caño Jesús para que en la temporada de invierno no se vuelvan a inundar. Otro de los compromisos grandes que se hizo acá es que el sector de Caño Jesús vamos a hacer el dique con unas compuertas para darle solución al tema de las inundaciones, que vamos a ver si quitamos unas tapizas o unas caramas que hay en Caño Jesús en el vapor para que se evacúen las aguas. Son de los compromisos que hemos hecho, que vamos a hablar con el gobernador para ver si habrán algunos rellenos en el verano y que se pueda habilitar la draga para este sector. De la reunión con los líderes comunales se acordó de la legalización de los barrios San Vicente de Paúl y Bello Horizonte. Y vamos a trabajar enfáticamente en la legalización de San Vicente y de Bello Horizonte lo más pronto posible porque esas conversaciones vienen adelantadas con la ACNUR. También le dije a este comité que por favor no pueden pasar a estos hechos, a cerrar vías, que Alberto tiene los teléfonos míos, que yo me comunico con él casi todos los días, que por favor cuando vaya a pasar esto, que ya va, ya va, que primero vayan hacia la alcaldía que yo los atiendo. Hay una comisión de verificación que al menos una vez a la semana hay una reunión entre los voceros y la administración municipal. La protesta se levantó hacia las 10 y 30 de la mañana luego que llegaran a unos acuerdos entre los manifestantes y la administración municipal. Familias que protestaban en Caño Jesús aceptaron los compromisos de la mesa técnica que se realizó con las autoridades. La protesta fue levantada luego de la firma del acta. Los voceros de las comunidades de los barrios Bello Horizonte y San Vicente de Paúl aceptaron los compromisos de las autoridades del municipio de Baroca para levantar la protesta que mantenían en Caño Jesús. Ya llegamos a un acuerdo y ya el alcalde se comprometió con nosotros, la misma la secretaria de Gobierno que estuvo e hizo presencia acá, todo su gabinete del alcalde y estamos ya en espera de unas copias de la acta que se firmó. Por parte del alcalde firmamos un acta emborrador entre la administración y las comunidades que hicimos presencia acá. Entonces estamos en esa espera para que el alcalde ya descienda de acá y abrimos paso nuevamente otra vez. Según los líderes de las comunidades, la alcalde y la unidad de gestión del riesgo tienen la voluntad de cumplir con estos compromisos. Tenemos que estudiarla porque tratamos varios puntos y el alcalde se comprometió. Ya miramos la buena voluntad de la misma gestión del riesgo que también va a hacer gestión para que seamos escuchados y seamos incluidos las personas que de verdad habían quedado por fuera del censo y las personas que no salimos en el subsidio, que eso es lo que estábamos reclamando, y ya se comprometieron. Van a hacer todo lo posible para que eso se haga realidad y estamos en espera de eso. Vamos a esperar eso. Ya el alcalde se comprometió de que vamos a tener respuesta. De todas maneras, lo que queríamos era que ellos se comprometieran y que se firmaran ese papel así sea borrador, pero ya se logró y vamos a continuar dándole vía libre al paso y estudiaremos la acta al momento que de pronto no cumplan algunos de acuerdo a eso que tratamos en el acta. Si no cumplen, de pronto pues miramos a ver si hay la posibilidad o si no hay directo donde el alcalde porque nos abrió las puertas para que fuéramos a reclamar directamente a él antes de hacer una protesta acá. La secretaria de gobierno departamental que participó en la mesa de negociaciones dijo que se analizará el censo de las familias danificadas. Como gobierno departamental y municipal desde el primer momento hemos estado prestos a atender las solicitudes de la comunidad con algunas limitaciones de ley, pero en el día de hoy hemos logrado junto con sus líderes llegar a unos acuerdos. Uno es revisar a nivel de lo que tiene que ver el censo con las personas que por un u otro motivo no se encontraban en el lugar pero que son danificadas. De la misma manera también vamos a elevar la consulta al gobierno nacional para revisar el tema de los subsidios de arrendamiento para estos sectores que han sido tan afectados y también se ha comprometido la alcaldía municipal en avanzar junto con sus líderes en la legalización de estos dos barrios que es muy importante para la inversión a nivel departamental y municipal en los mismos. En la mesa también se analizaron los proyectos que se tienen previstos para estos sectores para la mitigación del riesgo. Se evaluaron los proyectos y procesos que se tienen en curso a nivel del municipio y del departamento para la temporada invernal y hemos pedido también que nos acompañe gestión de riesgo nacional para revisar varios temas que ellos nos han pedido en algunos puntos de Caño Jesús y en lo que tiene que ver con las limpiezas de las caramas que hoy están afectando a este sector. Para nadie es desconocido que estamos trabajando en los puntos más afectados en el torno La Payara, se han colocado dos frentes de trabajo en este sector que permitan de una manera continua y las 24 horas trabajar en el cierre de estos boquetes y de esta manera poder avanzar junto con las comunidades. Es importante el acompañamiento de los líderes sociales y de los líderes comunitarios a la hora de ser los voceros oficiales de sus comunidades que valoramos y reconocemos el trabajo que hacen a diario. Según la funcionaria, los gobiernos tanto municipal como departamental han estado atentos a la emergencia invernal que se presenta en la capital araucana. Y la Policía Nacional investiga el panfleto donde el ELN declara objetivo militar a la empresa petrolera Ismocol en el departamento de Arauca. Al parecer estarían presionando para el pago de la extorsión. La Policía Nacional con su grupo de inteligencia realizan las respectivas investigaciones para verificar si el panfleto del ELN donde declaran objetivo militar una empresa petrolera en el departamento de Arauca es real o no. Nosotros con nuestros grupos de inteligencia y de policía judicial estamos verificando la veracidad de este panfleto que circula más por redes sociales pero que ha llegado a varios ciudadanos. De ser así, cierto, básicamente quien deberíamos nosotros solicitar era la salida del departamento no de una empresa sino de este grupo terrorista del ELN que ha venido generando zozobra y pánico a las diferentes empresas y a las personas que quieren generar desarrollo aquí en el territorio araucano. El panfleto fue distribuido entre los municipios de Saravena y Fortul. Estamos verificando, parece que inicialmente sale entre Fortul y Saravena la distribución un lugar que digamos hace presencia delictiva a este grupo al margen de la ley. Hasta el momento no se ha podido tener comunicación con la empresa petrolera que fue declarada objetivo militar por la guerrilla del ELN. No hemos tenido comunicación directa con ellos, esperábamos saber si van a instaurar alguna denuncia. Creo que ellos están haciendo una evaluación interna de cómo está la situación de la empresa. Al parecer sería una forma de presión de la guerrilla del ELN para que cancelen alguna suma de dinero. Es posible que sea uno de los mecanismos que ellos utilicen para generar temor a la empresa, buscar presión para que puedan recibir algún dinero producto de extorsión que ellos generan. De otro lado, el alto oficial se refirió a las muertes violentas que se han presentado en los últimos días en el departamento de Arauca. Se nos han presentado unas muertes violentas, una entre Fortul y la vereda La Esmeralda, fue allá un cuerpo sin vida, aproximadamente 20 a 27 años de edad. También en el municipio de Fortul fue allá un cuerpo sin vida, ahí sobre el eje vial entre la vereda Palmarito y la vereda Caranal, también un cuerpo aproximadamente entre 40 y 45 años de edad. Y en Saravena también tenemos un homicidio en la carrera 12 con calle 29, allí un cuerpo sin vida de un ciudadano entre 20 y 24 años de edad. De este último caso tengo entendido que estaba, recién había alquilado un negocio y estaba allí atendiéndolo. De los demás casos estoy pendiente por verificar, uno, nacionalidad. La primera hipótesis es que al parecer son venezolanos, pero lo estamos verificando y ¿quién pudo haberlo cometido? Lo que tradicionalmente nosotros encontramos es que alrededor de eso están siempre grupos al margen de la ley, pero estamos por establecerlo. Al parecer estas personas son asesinadas por retalaciones por parte de los grupos al margen de la ley que delinquen en el departamento de Arauca. Y los invitamos a que sigan conectados con nuestra señal, vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Vital ITS cuenta con los servicios de neurología, electroencefalograma, estudio polisopnográfico y consulta por neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba diagnóstica que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente, hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo plano encefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otras El hurto de energía en el departamento Es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red Y de que el servicio de energía no sea continuo No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía Es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas La manipulación de los equipos de medida Acometidas Redes eléctricas y sellos de seguridad Pueden ocasionar electrocuciones Daños en los electrodomésticos Y además ser una de las principales causas de incendios El artículo 256 del código penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos Y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal O que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo Denuncie Su información será confidencial El concejal de Arauca, Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal, Oscar Franco Nace una nueva alianza entre el Canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 10 De lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche Con toda la información del Departamento de Arauca Dirige Carlos Pérez Autoridades realizaron Consejo de Seguridad en el Departamento de Arauca Para analizar alteración de orden público y las amenazas de líderes sociales Se implementará más vigilancia en las vías En el Departamento de Arauca se realizó un Consejo de Seguridad Para analizar las alteraciones del orden público en los últimos días en esta región del país Varias son las medidas que se tomaron por parte de las autoridades En este Consejo de Seguridad a nivel departamental Se revisaron los últimos hechos y acontecimientos sucedidos en los diferentes municipios de nuestra región De responsabilidad en su mayoría de parte del Ejército de Liberación Nacional Ustedes bien conocen, se nos han presentado algunos bloqueos en las vías Atentados contra la Fuerza Pública Y algunas otras acciones por parte del Ejército de Liberación en celebración de su aniversario Revisados esos temas, pues en coordinación con la Policía y la Fiscalía Se están coordinando diferentes acciones, más presencia en los ejes viales Procesos de judicialización contra esta organización terrorista Que viene adelantando todos estos ataques contra la población civil del departamento Entonces se miró inicialmente ese tema En un próximo Consejo de Seguridad se analizarán las amenazas a líderes sociales en el departamento de Arauca Por grupos al margen de la ley De revisar en un próximo Consejo de Seguridad la situación de líderes sociales del departamento Aunque no hemos tenido casos sensibles últimamente Pues vamos a revisar y con las diferentes organizaciones de líderes sociales Revisar aspectos de seguridad en lo que con nosotros como Fuerza Pública y autoridades Tengamos que incidir para garantizar la protección que ellos se merecen La Fiscalía General de la Nación tiene algunas denuncias de líderes sociales La Fiscalía tiene algunas denuncias pero pues digamos que aquí en el departamento No han habido así denuncias significativas Pero pues sí tendremos que entrarlo a revisar Hay un plan que se llama el Plan Horus Que implementó el Ministerio de Defensa y Fuerza Pública Y ese plan lo que busca es hacer más visible la presencia en las áreas donde hay líderes sociales Y ahí tenemos responsabilidad de las diferentes autoridades Ese plan Horus busca impactar principalmente en los municipios de Arauquita, Saravena, Fortul y Tame Que es donde de alguna manera podemos tener más situaciones de amenazas Los homicidios en el Piedemonte que se han presentado se realizan a las respectivas investigaciones Si han habido algunos homicidios allá entre Saravena y Fortul Pues ya por intermedio de la Fiscalía y de Policía Judicial se están adelantando Las respectivas investigaciones correspondientes del caso Ya van casi 60 en el transcurso del año Y pues este es un tema que también estamos revisando y verificando y coordinando con Policía Nacional Estos hechos que se nos han presentado muy cercanos siempre a los cascos urbanos Entonces un tema que también estamos revisando En el departamento de Arauca los disidentes de la FARC y el ELN estarían trabajando en conjunto Ese es un tema que nos genera a nosotros preocupación Y dentro de esa preocupación pues se están adelantando todos los procesos de judicialización Se están adelantando operaciones contra el ELN y contra las disidencias Ustedes muy bien han conocido los resultados que se han obtenido Tanto contra el ELN como contra las disidencias Y más que en esa alianza macabra del ELN y las disidencias vienen afectando mucho a la población civil Y más en el tema de extorsiones Un departamento que de alguna manera está afectado económicamente Y pues mal lo vienen haciendo estas disidencias y el ELN Tratando de quitarle lo poquito que tienen los araucanos Entonces es un tema sensible, lo estamos trabajando Y esperamos pues continuar dando resultados importantes contra el ELN y contra estas disidencias Las autoridades invitaron a la comunidad para que denuncien cualquier acto sospechoso En los diferentes municipios del departamento de Arauca En el control político en la asamblea de Arauca al IDEAR se evidenció que la ley de garantías No había podido permitir definir el operador para el IDEAR Se aspira que en los próximos meses esté definido En la asamblea departamental se realizó control político a la gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR El tema más preocupante es la definición del operador Teniendo en cuenta pues claro su preocupación con respecto al altergamiento de créditos a través del operador Pues vale la pena comentarle e informar a nuestra comunidad y a nuestros clientes potenciales Que las líneas empresarial y agropecuarias están contempladas a través de este operador Como alternativa pues para poder llegar a este nicho de mercado que la ley no nos permite llegar de manera directa Nuestra asesora jurídica en su intervención final nos instruía acerca de cómo iba a ser el proceso de concurso de méritos Mediante el cual pues el perfil de este operador pues ya está contemplado en nuestro reglamento de cartera Ya está especificado cuál es la idoneidad que debe cumplir esta persona jurídica o persona natural que tenga estos requisitos Se sube a página y quien pues presente la idoneidad para ello a través de una selección por parte de nuestra entidad va a poder ejecutarse La demora del operador es por la ley de garantías que se presentó por las elecciones al Congreso de la República y a las presidenciales Les comentamos a ellos que no pudimos hacer la vinculación directamente cuando la ley de garantías empieza a hacerse A hacer apertura desde el año pasado y en el transcurso de este primer semestre del año todavía la teníamos vigente Entonces por este motivo hasta finalizar el mes de junio y hasta que la segunda vuelta de elecciones presidenciales culmina Pues podemos dar inicio a este proceso Se están haciendo pues todos los ajustes administrativos para poder publicar en página la convocatoria En el debate de la asamblea departamental se conforma una mesa técnica con los integrantes de la fundación Mi Futuro Convivienda y los diputados A través de la sugerencia de varios de los diputados y la disponibilidad y la disposición de nuestra entidad y de nuestra administración de Humanizando el Desarrollo Se ha decidido abrir una mesa técnica o una mesa de asesoría conjunta entre los asesores jurídicos valga la redundancia de nuestra entidad Los diputados que quieren hacerse partícipes de este análisis y miembros de esta asociación Mi Futuro Convivienda Entonces la idea es poder encontrar una conclusión conjunta en la que todos estemos de acuerdo o a través por lo menos de la que a todos nos quede claro cuáles son los límites hasta los cuales cada uno puede llegar El lunes 16 de julio se va a realizar esta reunión en las instalaciones del IDEAR Otra de las preocupaciones del Instituto de Desarrollo Arauca IDEAR es la cartera amorosa porque superan los 18 mil millones de pesos Lo preocupante de nuestra cartera fue la información primordial o de mayor sensibilización con la cual nos dirigimos a los diputados con el fin de conocer la crisis que se evidencia en el departamento arauca a nivel nacional que se refleja en nuestro recaudo y en el cumplimiento de metas No sin dejar a un lado que esto quiera decir que por el hecho de que nuestro recaudo de cartera haya disminuido pues nuestra entidad no va a poder sostener los gastos administrativos y de funcionamiento con los cuales venimos trabajando Hemos hecho un trabajo juicioso de proyección de nuestros gastos y nosotros generamos unas utilidades muy importantes para el departamento Entonces mensualmente el recaudo que nosotros tengamos pese a que no cumplimos las metas De ese recaudo la franja o la porción de intereses están destinados una parte o un porcentaje a los gastos de administración y otro porcentaje a reinvertir en la colocación La directora del Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR señaló que hasta el momento esta entidad es viable en el departamento de Arauca Y los invitamos a que sigan conectados con nuestra señal Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana Llega la sección Los Lupazos de la Semana Aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana El primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana El concejal de Arauca, Óscar Franco Siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal, Óscar Franco Humar S.A.E.S.P. Fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental Encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca A través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua potable y saneamiento básico Desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector Y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca Vive la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 O visítanos en la calle 25A, número 1540, Barrio Córdoba Válido hasta el 30 de junio Aplica condiciones y restricciones Y a los diputados de Arauca les preocupa el operador y la cartera morosa del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR Abogado externo que no cumpla con las metas, se tiene que ir del IDEAR El diputado citante a control político del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR Señaló que lo primordial en estos momentos es que se define al operador para este instituto Una de las principales conclusiones que podemos sacar es que es urgente la designación del operador Que va a ser las veces de intermediario para colocar créditos a personas naturales Y con ello apoyar al gremio comerciante, el gremio empresarial y el gremio de ganaderos Ese es un proceso que nos han dicho acá que no va a ser muy largo Y que ojalá pues la junta directiva defina cuanto antes ese operador Para que estas personas naturales puedan tener acceso a los créditos que tradicionalmente ha venido otorgando el IDEAR Para el diputado Arauca Dumarabel Sánchez el IDEAR se debe fortalecer mucho más Hay que destacar que el IDEAR debe continuar y avanzar en ese proceso de consolidarse como un infis Que apalanque el desarrollo regional apoyando proyectos que tengan que ver con las administraciones municipales O con otras entidades públicas pero sin perder de vista el sentido social para el que fue creado Es decir, sin perder de vista los créditos a esas personas naturales, llámese ganaderos, empresarios, comerciantes, etc. También se conformó una mesa técnica para tratar el tema de las viviendas otorgadas por el IDEAR a unas fundaciones Quedó como conclusión que debemos adelantar una mesa de trabajo en la que participe el IDEAR En la que participe la asamblea como mediadora y participen las asociaciones de vivienda, futuro con vivienda y asociación costeño llanera Para buscar una salida legal al grave problema que se ha suscitado con los lotes 11 y 12 Está claro que no se pueden entregar esos lotes porque sería apoyar, promover, propiciar una urbanización ilegal Y eso está claramente tipificado como un delito penal según el código en el artículo 318 de la ley 599 del 2000 Entonces no podemos nosotros presionar o inducir a un funcionario público a que viole la ley en este sentido Según el líder político, el IDEAR debe hacerle seguimiento a los abogados externos porque al parecer no estarían cumpliendo con las metas También es importante que el IDEAR le haga seguimiento estricto a la labor que hacen los abogados externos Y que le exija el cumplimiento, que les exija resultados en el recaudo o en los cobros jurídicos que ellos hacen Para que el IDEAR pueda recaudar lo que le corresponde por los créditos que ha colocado El diputado fue enfático que los abogados que no cumplan con las metas de los cobros se le tiene que cancelar el contrato De eso se trata la labor de los abogados externos, de que se les haga seguimiento Y quien no dé rendimiento, pues sencillamente habrá que cancelar el contrato de mandato Pero el IDEAR tiene que recuperar esa cartera La otra conclusión, ahora que usted me habla de cartera, es precisamente continuar el proceso de castigo de cartera Para ver de qué manera se sanea contablemente esa cartera irrecuperable que definitivamente el IDEAR ya no va a poder tener en sus arcas Entonces castigar esa cartera y sacarla precisamente del balance contable del IDEAR Por último, el líder político dijo que se debe continuar con el castigo de la cartera del IDEAR Porque es irrecuperable estos dineros que le deben a este instituto desde hace varios años Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana Los invitamos a que se conecten con nosotros mañana a través de nuestras redes sociales En Saravena por Cablevisión, Canal 10 y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4 ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!